Nos vemos el próximo domingo, es el Día de la Madre, y recibí un mensaje esta semana que dice Sabemos que el Día de la Madre puede considerarse cada día. Una madre nunca deja de serlo, ni siquiera cuando ya no tiene a sus hijos físicamente a su lado. Además de Kevin, quien ya no está junto a mí, gracias a un homicida vial, tengo dos hijos más, y cada vez que me preguntan cuántos hijos tengo, siempre respondo que son tres. El amor hacia ellos se intensifica y se solidifica con el paso del tiempo. Es increíble, no existe un amor igual. Sin embargo, debo mencionar que el amor que siento hacia los pequeños que tengo en abrigo es sumamente similar. Desde los 18 años visito hogares y acompaño a niños judicializados y hoy deseo hablar de ellos. En muchos hogares hay niños que esperan que alguien los visite, los saca a pasear, los mime. Resulta difícil comprender por qué la mayoría de las personas solo desean adoptar bebés cuando cuanto más grandes son, mayor gratitud y cariño expresan. En este Día de la Madre brindemos ese amor único e intenso, no sólo hacia nuestros propios hijos, sino también hacia aquellos que nos necesitan. Los niños en estos hogares no lo piden, pero sus miradas nos imploran un abrazo, una sonrisa. En este Día de la Madre, tratemos de hacer algo por esos pequeños que no tienen a quien ofrecer un obsequio ni a quien abrazar. Firmado Vivian Perrone, titular de Madres del Dolor, con quien charlamos tantas veces en nuestro programa y que, bueno, ahí está acompañándonos desde toda esta lectura de su propio texto que divulgó hacia distintas personas en sus redes. Hola Vivian, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, es que realmente conmueve tu mensaje después de tanto dolor que has vivido y de tanta lucha y tanto trabajo que has hecho a partir de ese dolor, cómo pudiste transformar tu situación personal en algo que realmente importe para mucha gente de la sociedad. Este enfoque particular, que por ahí hay mucha gente que no conocía. Esto de que desde los 18 años visitas hogares, ¿cómo fue esa historia? El tema fue que cuando terminé el colegio secundario comencé a ir a los grupos de jóvenes en una iglesia, en Asunción de la Virgen, en Olivos, que está sobre la calle Ugarte, y bueno, en uno de esos grupos de jóvenes se decidió ir a visitar a un hogar de adolescentes que está en Mercedes, o estaba en Mercedes porque ya cerró, se llamaba Instituto Capitán Sarmiento. Y bueno, íbamos, alquilábamos un micro, nos tomábamos el micro, todo un grupo de amigos, y estábamos, pasábamos un sábado o un domingo con los chicos de ahí del instituto, y después yo seguí, seguí mi carrera, seguí yendo, ya después iba con mi auto, iba con, y me casé, y tuve hijos, y pasaba año nuevo con mis hijos ahí a la noche, dormíamos en las camitas junto con los chicos ahí, hasta que después también descubrí otro hogar en Vicente López, que me quedaba más cerca, y empecé a ir a Vicente López, y cuando fue el hecho de Kevin, la verdad es que no tenía fuerzas para ir, ni para brindarle amor a nadie, hasta que una alumna mía me dijo, ella era la hija de la dueña del hogar de Vicente López, y me dijo, tenés que seguir yendo al hogar, mi mamá está muy sola, no tiene cocinera, no tiene esto, necesita que alguien la ayude con los chicos, y yo en ese momento pensé, bueno, yo también necesito ayuda, o a mí que uno enseguida como que se convierte uno en víctima, ¿no? y ella, Sofía Moras, sobre un papelito de esos poses de colores, ¿no? dice, este es el celular de mi mamá, y lo puso en mi cartuchera, y me dijo, vos sabrás qué hacer, yo dije, oh, qué pesada, ahora voy a tener que ir, voy a tener que pasar, y bueno, al poco tiempo pasé por compromiso, dije, como para cumplir, y nunca más, llegué y me dieron así, toma, tenelos, cuida aquello, cuida, y dije, cómo puedo ser tan egoísta, ¿no? pensar, yo no puedo, yo no puedo, yo lo otro, y ahí estoy, otra vez, totalmente enganchada. Qué lindo es esto de, que decís, por ejemplo, de la edad de la adopción, ¿no? que tanta gente que busca chicos tan chiquitos, y se pierde la oportunidad de encontrar a estos mayores que están esperando toda la vida, que alguien los busque, y que te devuelven tanto, además, porque además también hay una retribución para el que los encuentra, ¿no? Sí, yo también, al principio, cuando iba al hogar, empecé a sacar a bebés, tuve de 45 días, tuve de dos meses, de un mes, y un día vi a un chiquito que tenía tres años gateando, con toda la cabeza marcada, dije, y este nene no hablaba, y me dijeron, acaba de ingresar, entonces saqué a la bebé que sacaba siempre, y a ese nene. Y la bebé salió con su abuela, creo que se la, se la reintegraron a la abuela, y quedó el nene viniendo a casa, y después empezó a venir su hermana mayor, él tenía tres, la hermana cinco, y ahí dije, la verdad, cuánto amor que tienen, porque ellos comprenden que uno lo hace por voluntad propia, ¿no? Y tratan de hacer todo bien, y tratan de estar bien, y bueno, y enseguida brindan muchísimo amor, y bueno, desde ahí, ahora el nene tiene diez años, su hermanita tiene ocho, otra más chica tiene ocho, y la mayor tiene doce, la mayor ya fue adoptada, y bueno, y los otros dos esperando adopción, esperemos que pronto puedan tener una familia. Para aquellos que por ahí no conocen cómo se maneja todo esto, bueno, ¿cómo es el llevarlos, cómo es el tenerlos, cuánto tiempo los tenés, qué se hace con ellos? Mira, uno hace lo que puede hacer, o sea, si uno solamente tiene tiempo para ir una tarde, y tenés ganas de ir a un hogar y pasar una tarde con los chicos, bien. Si tenés ganas de ir y retirar a un nene, y bueno, llevarlo a tomar un helado, tenés que ir al hogar, primero que te conozcan. Ahora, para que los chicos empiecen a venir a tu casa, hay una serie de requisitos, por ejemplo, te piden antecedentes penales, vienen a visitarte, vienen a hacerte una serie de preguntas que me parece perfecto, no es que cualquiera puede ir a agarrar a los chicos y llevárselos. No, claro. Es durante un tiempo, quizás uno primero va al hogar, compartía un tiempo con los chicos, después... Y te hacen firmar un papel donde dice que uno no va a adoptar. Que uno no es que se lleve a los chicos para ver, bueno, a ver a cuál elijo, agarro a él, y bueno, después me lo quedo. No. Que uno no tiene ningún derecho para adoptar. Y de pronto te dicen, mira, se le reintegra a la abuela, o a la tía, o hay una familia que los va a adoptar, y uno hace la vinculación, y muchos me dicen, bueno, y seguís conectada, y la verdad que no te da la vida para seguir conectado con todos. Claro. Quizás un llamado con alguno, con otro, pero ellos después ya uno se siente como que, bueno, ya está, ya arrancaron, ya volaron. Sí, 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 así lo siento yo, sí. Bueno, y contarle, a ver, me imagino, hay un montón de hogares como este que vos mencionás, pero bueno, contarle los datos del tuyo, cómo acercarse... Este hogar se llama Familias de Esperanza, Familias de Esperanza tiene resguardo 1 y resguardo 2, o sea que hay dos casas, uno está en Vicente López, la otra está en San Isidro, si uno lo googlea, Familias de Esperanza, San Isidro, Vicente López, sale bien la dirección, el de San Isidro en la calle Guarnes al 400, que es lo que me acuerdo más, y la verdad es que, bueno, ahí son dos mujeres que decidieron abrir estas casas, poner estas casas, las ayuda también mucho el municipio, el de Vicente López y el de San Isidro, y reciben también donaciones, ¿no? De ropa, de juguetes, de comida, de chicos de escuelas que van a jugar ahí al fútbol con los chicos, o que van a hacer arte con los chicos, o psicólogas que brindan su tiempo, es increíble la cantidad de gente que ayuda y que está. Yo lo que siempre digo es que cuando uno se decide hacer esto, no desaparecer después de golpe, no decir, bueno, saco todas las tardes a un niño a tomar un helado y después, no, ahora me cansé, no voy más. Si uno de golpe tiene algún problema o algo, ir, explicar en el hogar, dar una respuesta, ¿no? Porque los chicos después se quedan esperando. Así que muchos me dicen, ¿cómo podés? Y después cuando te lo sacan, me lo sacan, porque no me pertenecen de ninguna manera, pero siempre digo, cuando uno se va, yo sé que hay 30 esperando ahí, 30 que quizás no salen para Navidad, nos cuesta conseguir, bueno, ¿dónde van a pasar la Navidad? Navidad hay más gente para Año Nuevo, quizás se va más gente afuera, y bueno, ¿dónde van a pasar el Año Nuevo? ¿Con qué familias? Y por ahí yo caigo acá en mi casa con dos o tres y digo, bueno, no sabíamos, acá están, ya en mi casa me conocen y sacamos los colchones y mis cuñadas siempre me preguntan, ¿cuántos son para Navidad? Como para comprar alguna cosita, ¿qué edades tienen? Y bueno, la verdad que a mí me alegraron la vida también, me ayudaron en este camino de tanto dolor con el que tuve que seguir adelante, lo hice con Kevin, lo hice con mis otros hijos, con Eric y Kevin, ellos eran chiquititos y yo los tenía ellos y tenía tres o cuatro más, así que mi hija, que ahora tiene toda su vida, siempre hubo chicos en casa, así que ella no tiene hijos, pero es re canchera con bebés, con los chicos, porque yo les decía, toma, baña a este que yo baño al otro, bueno, y la verdad es que vos decís, y estos chiquitos no merecen sufrir, no tuvieron la vida feliz que tuvo Kevin, quizás vivieron violencias, vivieron abandono, bueno, ¿por qué no ayudarlos, cuando tenemos tanto para darles? ¿Cuánto amor, cuánto testimonio de vida, cuando la vida te golpea, como le pasó a Vivian, que por ahí hubiera sido otra la vida, ¿quién te dice, si no hubiera pasado aquello de Kevin? Bueno, la vida te hubiera llevado por otros lados, y si bien vos ya desde antes lo hacías, pero quizás no se hubiera dado de esta manera, ¿cuánto amor en entregar después parte de tu vida en una lucha por mejorar todo aquello que tiene que ver con lo vial, con la seguridad, con tantas campañas, pero también esta faceta que por ahí era muy poco conocida por muchos que sí te conocen por lo otro, por lo de Madres del Dolor, y que hoy queríamos compartirlo con la gente, no solo por exaltar tu persona, sino también para que sirva tu ejemplo para otros que puedan llevar adelante una tarea similar, y que tanto lo necesitan los chicos. Dices, hay gente en sus casas y dicen, yo tengo un miércoles a la tarde libre, en lugar de tirarme a ver el celular todos los miércoles, bueno, a ver qué hogar tengo cerca de casa, qué necesitan, qué puedo hacer, y acá cerca de casa una señora que se enteró que yo hacía esto, me dice, pero a mí me encanta tejer, y digo, bueno, ¿por qué no? Hacerles bufandas a los chicos para el colegio, bueno, entonces hace chaleque, cada una desde donde puede y va, y lo entrega una vez por año, o dos veces por año va al hogar, y dice, la verdad que la felicidad que siento, que saber que estoy haciendo algo, y sé dónde va, y sé quiénes los usan, y bueno, es importante para uno también, ¿no? Cuando a mí me dicen cuánto bien para los chicos, sí, pero también es mucho bien para mí, yo recibo muchísimo amor a través de ellos, así que también estoy muy agradecida. Y esto demuestra que no solamente se es madre, porque se lleva un bebé en la panza, ¿no? Se es madre por la crianza, por el acompañamiento de todos los días, por el estar con ellos, y por eso esto de que cuando también uno asume un compromiso, hay que explicar cuando no puede, ¿no? Porque con los hijos propios, siempre uno tiene que poder y hacerse el lugar, ¿no? Claro, claro que sí. Vivian, un gran momento del programa, y a propósito de este día de la madre, que ya está por llegar, este testimonio creo que es un lujo para toda nuestra gente, para todos los que nos escuchan, así que te mando un beso enorme, te deseo un muy feliz domingo de Día de la Madre, y lo mejor para vos y para todos esos niños que andan a tu alrededor. Muchísimas gracias, muchas gracias por permitirme dar a conocer esto que poca gente tiene en cuenta, así que muchas pero muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo, Vivian Perrone, titular de Madres del Dolor, estuvo con nosotros.